Me gusta cuando sexy te me pegas Tu seducción a la hora de bailar Ese juego que tiene en tus caderas A cualquier hombre pone a delirar Es que tu cuerpo es pura de una línea Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura de una línea Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Escucha baby si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tu te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tu te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura de una línea Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura de una línea Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Yeah Llévame un minuto contigo disfruto Se vuelve y me deja bruto Si me das la verde ejecuto Si tu eres la jefa me recluto Yo te llevo a la nave si tu te vas Y quizás me digas que quieres más Yo quiero saber lo que tu das Tu te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tu te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura de una línea Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura de una línea Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina 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 Ay me sube la adrenalina Ay me sube la adrenalina Sube la adrenalina Yeah Rubín Nelson, quedamos con la adrenalina a tope En este momento se detienen los votos del público Y vamos a comenzar con las críticas Este dueto debe ser el ganador, nuestra querida Lolita Cortés ¿Qué opina? Debe ser el ganador de qué Recuerde que esta noche los cuatro grupos que están compitiendo Están compitiendo por ganar 15 mil pesos cada uno Por eso le pregunto ¿Usted cree que este dueto debería ser el ganador de esta noche? No Gracias La verdad es que no Tuvimos grandes avances, de verdad estoy sorprendida Creo Rubín que te jaló Nelson durísimo a su energía Nelson eres una estrella Es impresionante verte en el escenario y esa sonrisa y cómo te mueves Y la llevaste Y sabes lo más padre Rubín que vi en tu cara otra persona Di seguridad, di carisma, di coquetería, problemas de afinación por supuesto Pero de la Rubí de la semana pasada a esta, yo me quedo con esta por mucho Y creo que con esta podemos seguir trabajando y trabajando y trabajando más Que sea el ganador no, no creo que pueda ser el ganador Es muy difícil Pero creo que aquí dentro de ustedes dos sigue habiendo un gran avance Nelson es indudable que esto lo manejas sin ninguna dificultad Y Rubí lo que hiciste hoy, llévatelo por favor Porque vale la pena Recibimos como tú dices, muchos palazos La verdad es que sí Pero nos tenemos que ir a la cama pensando Entonces cuáles son nuestras áreas de oportunidad Dentro de lo que me dijeron Y si tú quieres seguir adelante Sigue siendo terca De verdad, los tercos son los que llegan ¿Ok? Va Muy bien, vamos con usted, querida Ana Bárbara Bueno, ahí les va Rubí, tú superándote a ti misma ya estamos del otro lado, ¿no? Hoy hiciste algo que a mí se me hizo peculiar, especial en ti Y que no me lo esperaba Y te voy a decir qué es Tengo compañeros famosos con discos vendidos Que de repente cuando hacen un dueto Y les hacen armonía, les hacen una segunda, una primera Se van al tono del compañero Indudablemente Me ha pasado por lo menos 15 veces Y tú dices, ¿cómo? Pero si es fulano y tal Así pasa Y tú hoy sostuviste la nota O sea, las partes difíciles las hiciste bien Yo vi que el maestro Gravito aventó los... Auriculares Ajá, los audífonos estos Y no sé Te dará sus comentarios ahora Pero espero que tomen en cuenta esa parte mía Que es importante Y que es difícil de hacerlo Y mi querido Nelson Pues todo muy bien Efectivamente Tu proyección en el escenario es Indudable Eres un artista Haces eso Arte en el escenario Lo respetas Lo honras Y eso me gusta mucho Y me encanta que Rubí hace el mayor de los esfuerzos Para también dignificar el escenario Así es que Aunque no son hasta ahorita mi dueto ganador Siendo honestos Porque me gusta ser clara también Pero lo hicieron bastante bien Dentro de las limitaciones que tú tenías Nelson Con Rubí Porque efectivamente Ella está en una etapa de crecimiento Y va a otro ritmo Que todos los demás Que ya está establecido Que tienen un talento Una voz específica ¿Vale? Gracias Muy bien Muchas gracias Vamos a escuchar al maestro Horacio Villalobos Chicos Ustedes sabían Cuando entraron a la academia De qué trataba el reality ¿No? Se trata de una escuela De alto rendimiento Con maestros Y luego con galas Donde hay críticos Y entonces Pues todo se convierte En un laboratorio Como lo dije hace un momento Lo digo porque A veces se nos bajonean Con las críticas negativas Pero en el caso de Rubí Estoy viendo que Se crece Se crece al castigo Entonces Te digo algo querida Eso me gusta Me gusta que seas Brava Que seas valiente Y una cosa Nelson Las críticas negativas Siempre van a existir A veces sirven Creo que en este caso Nuestras críticas negativas O que ustedes toman Como negativas Han servido Acabamos de ver un número Que lo demuestra Felicidades Gracias Muchas gracias señor Vamos con Arturo López Gavito Jair Aquí lo que tenemos que hacer Son una serie de precisiones Porque creo que todos Y todas Nos estamos confundiendo Es decir El panel de los críticos No se va a adaptar A las deficiencias De las carencias De los alumnos Porque lo que estaríamos haciendo Es que estaríamos Empezando a nadar En el mar de la mediocridad Que siento que es Algo que nunca ha ocurrido En el panel de la academia Y me aprecio de estar En la mayoría De los proyectos De la academia El que he estado En más En 13 años Si tú me preguntas Si este dueto Fue superior A lo que hicieron Andrés y Cecia Bajo ninguna circunstancia No hay posibilidad Si fueron dos jóvenes Bailando alegremente Medio cantando Es lo que fue No es nada más Rubí Así es la academia Nelson Así es la academia Si ustedes se llevan a dormir Y lo sienten esto Como una provocación O lo sienten Como algo negativo Esa es una interpretación Personal De ustedes Si de pronto Rubí Tú te sientes al límite Y dices que ya no puedes Estar más en el proyecto Porque estás cansada Pues platica con Con Nadia Platica con Carlos Rivera Platica con Con Yuridia Platica con tantas personas Que han salido de aquí Y que han recorrido Exactamente tu mismo camino La única diferencia Es que ellos En su momento ¿Sabes qué hicieron? Resistieron Y aprendieron a cantar O por lo menos Se superaron En lo que estaban haciendo No te fijes En el panel de críticos Fíjate en quienes Estuvieron en las generaciones Antes que tú Y obsérvalos a ellos Como maestros Y como maestras Y mira dónde están ahora ¿Tú crees que ellos No sufrieron Rubí? ¿Tú crees que ellos No la pasaron mal? ¿Cuánto tiempo crees Que tardó Carlos Rivera En llegar a donde está? Diez años Que yo lo vi Picando piedra Hasta que llegó A convertirse En quienes La señora que está A mi lado derecho Y yo Se lo dijimos En Acapulco En la final De la tercera generación Que iba a ser El cantante más grande De México Y no nos equivocamos Nosotros con respeto Te estamos diciendo Que tienes áreas De oportunidad Que tiene que ver Con empezar a cantar Eso es lo más importante El dueto de ustedes Fue desastroso Fue horrible Fue una vergüenza Fue una pena Lo tienen que entender Estar bailando Adrenalina Muy bonito Es cosa de todos los días Cantar como lo hicieron Cecia y Andrés Ese es el punto de vista Y esa es la referencia Que ustedes tienen que seguir Estoy terminando mi crítica Y cuando ustedes crezcan Y se vean En lo que esos dos jóvenes hacen A mí me encantaría Nelson Que ya nos enseñaras Una nueva versión de Nelson Ya te conocemos los pasitos Ya te conocemos la sonrisa Ya eso ya lo hiciste Como siete u ocho veces antes Reinvéntate y crece Y Rubí ¿Qué tienes que hacer tú? Estar a la par de tus compañeros ¿Qué se requiere para lograr eso? Trabajar de sol a sol Todos los días De las siete de la mañana A las once de la noche Si lo puedes hacer Vas a estar a ese nivel Y si no Rubí Harás otra cosa O te superarás como cantante O harás lo que la vida Te lleve a hacer Por lo cual te deseo Mucha suerte Yo lo que te digo Es algo muy fácil Estar aquí Cuesta trabajo Y aquí tienes A dos señoras Muy grandes en el escenario Que han hecho una vida Muy grande A raíz de su sacrificio Y de trabajar De 14 a 20 horas diarias Ese es el precio De la fama Rubí Que te vaya muy bien Quiero disfrutar De la vida Yo todo quiero gozar Salir de fiesta Ser solterito Y me vean Hasta ponerme bien loquito Si me hacías vibrar Me dormilabas Con tu cuerpo sensual Robé tus besos Sin descansar Tocé tu cuerpo Hasta explotar Déjame Ya no quiero saber Más de ti Me lacrimas Y me hiciste sufrir Voy a ir